Gustavo Petro no confía en Francia Márquez y la casa de Nariño se convirtió en un campo minado. En lugar de una colaboración estrecha, Petro es que iba intencionalmente a asignar tareas cruciales a Francia Márquez, en especial cuando sale del país. Y es que esta desconfianza no es un rumor, es una realidad que está fracturando el núcleo del poder en Colombia. Actualmente el presidente se encuentra en una de sus giras internacionales. Sin embargo, en lugar de dejar a Francia Márquez al mando, Petro ha delegado sus funciones presidenciales al ministro de Salud y Protección Social, el señor Guillermo Alfonso Jaramillo, según decreto 1469 del 7 de septiembre del 2023. Agregando leña al fuego, Juan Fernando Petro, el propio hermano del presidente de la república y el personaje central y protagonista del pacto de la picota, expresó durísimas críticas hacia Francia Márquez. Durante una entrevista en el canal Caracol, dice así, yo la veo muy desdibujada, muy perdida, sin objetivos, sin fundamentos, sin una base, sin una propuesta y con mucho resentimiento, afirmó el hermano del presidente. Pero el golpe más bajo proviene del general petrista Ricardo Díaz, el ex viceministro de defensa del presidente Petro. Según él, el presidente antes de la segunda vuelta presidencial había expresado lo siguiente, Si me llega a pasar algo, necesito tener un sucesor y esa persona no puede ser Francia Márquez, porque la señora, refiriéndose a Francia Márquez, no tiene ni las condiciones ni el liderazgo y mucho menos preparación para ser la conductora de este país. El ex viceministro de defensa de Petro concluyó diciendo que el problema son los asesores de la vicepresidenta y la propia vicepresidenta, que no tienen el concepto de país, y sin embargo Francia Márquez no tiene la capacidad necesaria para gobernarlo. Este panorama resalta el conflicto interno y la falta de cohesión en el más alto nivel del gobierno colombiano, un asunto que seguramente tendrá repercusiones tanto a nivel nacional como internacional. Quiero escuchar sus opiniones y saber si Francia Márquez sí está capacitada para gobernar el país o no, o por el contrario la gente votó por ella con el corazón y no con la razón, pues en este momento está administrando un presupuesto de 1.7 billones de pesos y es entendible la molestia para muchos sectores de la oposición, ya que esta señora en la hoja de vida que publica presidencia nunca ha trabajado en la vida y tiene cero experiencia manejando cualquier tipo de recursos. No se le olvide compartir este video.